El Campeón Más Poderoso Y que brillan todavía en mi memoria El más grande sigue siendo municipal Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Los rojos que llevamos en el alma Muevan las banderas del mateo flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más como te quiere casi toda Guatemala El más grande sigue siendo municipal Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque el rojo no se vende, porque se lleva en la piel En cualquier lugar que esté siempre va al frente Muevan las banderas del mateo flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Los rojos que llevamos en el alma